Música No salgo con usted si no se quita ese vestido Usted no tiene por qué salir, su obligación es atender los hijos y la casa ¿Para quién se cortó el cabello? ¿A quién va a ir? Soy Carla y esta es mi historia Todo inició cuando empecé a hacerme las uñas, arreglarme el cabello, comprarme ropa bonita Y todo eso, solo para él Mi marido se molestó porque llegó al trabajo y no había comida hecha Ese fue el primer día en que me pegó Hubiera deseado estar viva para apoyar a todas las mujeres que están pasando por esto Por favor, hablen, no callen y salgan adelante Por chicas, como Carla, ¡Nuchamos todos!